Este pescadito que vamos a presentar el día de hoy se llama broncino y pues vamos a compartirles la limpieza de este pescado por cierto es uno de los pescados a carne blanca y también tiene un delicioso sabor a las aletas del pescado no se le botan pero en esta ocasión se la estamos cortando porque así nos pidieron este pescadito y un gusto compartirles esta clase de contenido siempre a diario pues ya ustedes saben a esto me dedico y pues yo siempre trato de compartir ahí cualquier pescadito que se me cruza por delante y pues ha habido días que limpio hasta 300 pescados pero a veces baja el número pero les comparto este pescadito y a entrarle con todo que chulada no y pues así es de que fuimos